¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Yo soy Alma, bienvenida a mi mundo un día más. Y hoy ni siquiera me voy a sentar en la cama porque vamos a meternos en la cocina a darlo todo. Como podéis ver, más o menos, ahora os enseño un primer plano. Llevo un súper delantal que me ha hecho mi amiga Laura, que está estudiando diseño, que es una pasada. Es súper original, tiene la parte encima de plástico porque yo soy un poco patosa y entonces siempre acabo manchándome y así en un segundo le pasas la balleta y se queda reluciente. Soy muy fan. Os voy a dejar en la caja de información sus redes sociales por si queréis echar un ojo a las cosas chulas que hace. Y con la excusa de usar mi delantal, que es otoño y apetece hornear cosas, que es la época de la naranja, que mi madre hace un bizcocho que está... En el vídeo de hoy os voy a traer una receta que es una pasada, jugoso, fácil de hacer, de verdad, no conozco a nadie que lo haya probado y no le haya gustado. Así que no me quiero entretener nada y vamos directamente a ver cómo se hace. ¡Al lío! Para hacer el bizcocho vamos a necesitar 220 gramos de harina, una pizquita de sal, que la incluimos aquí, 250 gramos de azúcar, una naranja entera con su piel y todo, pero limpita y que la piel sea fina, dos yemas y un huevo entero más, un yogur natural, yo estoy usando yogur griego, 100 gramos de aceite, que si queréis podéis cambiarlo por mantequilla, y un sobre de levadura. Para empezar hay que triturar la naranja con el azúcar y los huevos. Yo lo he hecho en este robot de cocina, pero podéis hacerlo en cualquier trituradora que tengáis o una batidora potente si tenéis. Y lo vamos a triturar un ratito para quitarle todos los grumos de naranja, si os gusta que tenga trocitos pues los dejáis menos rato, y si no os gustan en absoluto los dejáis más rato. A continuación añadimos el aceite de oliva y el yogur. Y todo esto lo movemos de nuevo, ahora no hace falta que lo dejéis mucho rato, y por último añadimos la harina, que llevaba la pizca de sal, y la levadura. Lo tapamos, lo removemos, y ya tenemos lista la masa. Ahora vamos a preparar un molde, yo estoy usando este que es de forma redondita, y le vamos a untar con mantequilla todas las paredes, le vamos a añadir un poquito de harina, le damos unos golpecitos, esto sirve para que luego el bizcocho no se quede pegado y podamos sacarlo muy fácilmente. Distribuimos toda nuestra masa, y por encima vamos a espolvorear un poquito de azúcar, para que nos quede una capa crujientita, ya veréis que esto está delicioso. Ahora vamos a llevarnos todo esto al horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Como ya sabéis hay que vigilar el bizcocho, y en cuanto clavemos un palito y la punta salga limpia, es que está listo. Lo dejamos enfriar sobre una rejilla de horno, y después de un rato, pasamos la espátula por las parades del molde, ponemos un platito encima, y le damos la vuelta a esto. Un par de golpecitos a los laterales será suficiente para que el bizcocho se desprenda del molde, y ya le damos la última vuelta con otro plato para que quede el derecho con la parte con azúcar por encima. Y esto podéis decorarlo con unas rodajas de naranja, o a mí mi manera favorita es poniéndole un poquito de Nutella por encima, sin hilitos finos, eso de verdad le da el toque, esto está delicioso, y no os puedo explicar lo bien que huele toda la casa. Es el otoño en estado puro, y creo que hasta los primeros bizcochos que mi madre nos preparaba, mi hermana y a mí, me encanta. En el proceso no se ve, porque solo se me ven las manillas, pero ahí estaba yo con mi delantal. Laura, muchas gracias, haría un solete. Os recuerdo que estamos en esa etapa de dar el extra, de dar el fuá. ¡Fuá! Y el domingo tenéis en el canal un vídeo nuevo a las 9 de la noche, hora peninsular. Y el dato tonto del día de hoy, es que la naranja, como la zanahoria, contiene vitamina A, y es buena para tu vista. Y esa es la excusa que tenéis que usar para hacer este bizcocho sin que nadie os diga nada. No te olvides de dejar tu like si te ha gustado, y compartir el vídeo para que llegue hasta más gente. Nos vemos en el siguiente. ¡Un besazo enorme! ¡Chao! ¡Qué bien! ¡Qué bien huele mi casa al bizcocho! ¡Qué bien huele mi casa al bizcocho!